Sí, con esposa, no se le puede estar haciendo una mujer embarazada. La gente te ha dejado desde el suple. No, 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 no. Este es el nuevo momento para comer el suple delicioso de mi mella querida. Gracias, querida Gaby. Va a salir el muchacho con un marshmallow pintado en una nalga de antojo. Bueno, señores, aquí tenemos a la niña que se convirtió en noticia en esta semana. Y digo niña porque tiene 17 años de edad, pero es una gran artista. Es una artista que lleva ya muchos años de entrenamiento y que ha participado en varias obras. Me refiero a Alana Cabrera. Alana Cabrera fue, vamos a verlo antes de hablar un poquito, Alana Cabrera tuvo la suerte de que una celebridad como Hugh Jackman, señores, Hugh Jackman de Los Miserables, háblame de Alana, de todas las películas. Bueno, la última película que tiene, El Gran Showman. El hombre, el más grande, exacto. El Gran Showman. El Gran Showman está ahora exhibiéndose. Ese actor, pues, encontró tu video y lo posteó en sus redes. Sí. Vamos a verlo y luego tú me vas a explicar cuando tú te enteraste y te diste cuenta qué pasó. Vamos a ver la imagen. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ese es el reposteo de Alana, de lo que él puso. Sí. El original de él, ¿qué es lo que decía? Tú lo tienes por ahí, Burgo, el original. ¿Qué decía, Alana? Decía, amo esta interpretación. Él lo puso en inglés, pero... Esta canción que tú estabas cantando precisamente es de la película, El Gran Showman, que está de estreno ahora, en este momento, y que fue nominada a los Golden Globes. Ahí está el comentario de... ¿Ese es tu post o el reposteo? Ese es el reposteo. Ahí está, ahí está lo que él puso. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo llegó él a eso? ¿Se lo hicieron llegar su gente? Tú no tienes idea. La magia de las redes sociales. Yo subí el video, como normalmente siempre hago, subo videos, y yo taggeé al artista que interpreta esa canción, no a él, porque él es el que canta esa canción. Claro. Y puse el hashtag de The Greatest Showman, el nombre de la película. Y no sé, de verdad, o sea, porque yo no lo taggeé a él, yo taggeé a la otra artista. ¡Oh, señor! Y de repente, Hugh Jackman, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame, ¿qué ha pasado en tu vida desde ese momento? Eh... Yo lo subí como 15 minutos después, yo veo que dice Hugh Jackman comentó y decía lo que él había puesto, y yo pensaba que era que él había comentado en mi video. Y como sea, yo me volví loca porque, aunque él lo hubiera comentado solamente, yo hubiera dado súper feliz. Claro. Y cuando entro, entonces veo que es en su cuenta, que está el video. Entonces yo lo vi como tres veces. ¿Qué tiene? ¿Cuántos millones de seguidores en la cuenta? ¿What? 16 millones. Nada. ¿Y cuántos hits tiene ya el video tuyo? El repostor. ¿Cuántos views? Creo que casi un millón en la de él, sí. O sea, un millón de personas ha visto a Alana que se puso a cantar la cancioncita, que a lo mejor no se maquilló como se iba a maquillar. Yo estaba en pijama. Espérate, ¿ha pasado algo después de eso? Me imagino que todos los amigos, toda la gente conocida, todo el mundo te ha llamado, se ha vuelto loco, el país entero. Cuéntame de eso. Bueno, inmediatamente comenzaron a seguirme muchas personas que lo siguen a él. ¿Cuántas personas te han comentado en Instagram? Como mil y algo. Muy bien, muy bien. Y esa persona me escribía de Brasil, de India, en un idioma que yo ni conozco, pero yo nada más le decía thank you, gracias, depende de si se veía en inglés o en español. Y sí, yo le respondía a todos. Bueno, ya tú te estabas formando artísticamente, pasaste por la escuela de Amaury Sánchez, has participado en varios musicales. Vamos a mencionar. Esto evidentemente es un repunte, un empujón para tu carrera. ¿Cuáles son los planes? Bueno, yo me voy a estudiar fuera, cuando termine el bachillerato ahora, a Nueva York. Te han dado una beca. Sí, siempre he hecho un plan irme a Nueva York. Una beca en arte dramático, en el Conservatorio para Artes Dramáticos de Nueva York, institución por el buen trabajo que realizaste en el curso de verano. Cuando tú tocas piano, además, ahí estamos viendo, esa es una escena adecuada. Eso era un relajo realmente, pero hicimos eso antes de la última función de la tiendita. La tiendita del horror. Es que ella inició sus estudios en el teatro a los nueve años, en el patio Andalusia. A los doce años pasó a la Academia de Amaury Sánchez y ha trabajado en Amar o Morir con Dani Rivera, Rock Sinfónico and the Magic of the Movies. Y en noviembre del año pasado participó en la tiendita del horror que describe como la mejor experiencia de tu dos mil diecisiete. Ahora te vas para los Estados Unidos, sigues tu formación como instrumentista y como cantante. Y como actriz. Y como actriz. Sí, porque sí, que es una combinación de las tres áreas. Ok, pero tú cantas hasta que te vayas. Estás cantando en algún sitio, tienes un grupo, te has presentado en casa de teatro. Sí, en casa de teatro. Y sigo, o sea, yo me mantengo subiendo videos a Instagram. Préstenle atención a esta niña, Alana Cabrera, hermana de Alan Cabrera. Es otra historia, aquí tuvimos a tu mamá. Es una historia muy cómoda, una niña que ha pasado muchas cosas muy duras. Pero en este momento vamos a disfrutar de su maravillosa voz. Eso que vimos ahí, mientras Alana se va al escenario. Eso que vimos ahí, donde ella hacía un videíto, como hacen muchas artistas a nivel internacional y nacional en Instagram. Y mira hasta dónde llegó. Déjame decirte una cosa, así empezó Adele. Así han empezado grandes artistas que hoy son de los más pegados, subiendo un video a internet. Vamos a escuchar a la Alana Cabrera que cautivó a Hugh Jackman y a muchos, muchos, muchos de sus, ¿más de cuántos millones de seguidores? Bueno, tiene más de un millón de hits el video. Adelante, vamos a ver, Alana Cabrera. Señores, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!